¿Qué es el libro de Proverbios? Ahí comienza a hablarnos del mensaje de los tres ángeles. Así es hermano, definitivamente. En el libro de Proverbios usted va a encontrar muchas insinuaciones y muchas referencias, especialmente acerca de la lluvia tardía. Va a encontrar también, por ejemplo, el fin del tiempo de gracia. ¿Qué van a hacer aquellas personas cuando clamen a Dios y Dios no les oiga porque ha pasado su tiempo de gracia? Los sermones que oyeron en la iglesia, los consejos, los himnos, todo lo que recibieron en la iglesia y no lo aprovecharon, no lo vivieron. Las personas en el tiempo del fin van a lamentar no haber sido obedientes cuando era necesario. De eso hermano habla el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es muy amplio cuando nos habla acerca del fin del tiempo de gracia. Es más, en Proverbios usted va a encontrar lo que es la justificación por la fe. Así que nadie venga con el cuento de que no es un libro profético y que no hay que ni siquiera mencionarlo, sino Daniel y Apocalipsis. Sí, hermano, todos son importantes. Ahora, dio la casualidad también que las personas que diseñaron dónde iban a estar los libros y cómo iban a estar divididos. Yo creo que Dios inspiró a estos organizadores de la Biblia para determinar cuántos capítulos iba a tener el libro de Proverbios. ¿Alguien recuerda cuántos capítulos tiene Proverbios? ¿Tiene cuántos? 31. Es como que el Señor nos está diciendo, mira, le estoy dando un libro práctico, el libro que ustedes necesitan para vivir diariamente. Lean un solo capítulo todos los días y en un mes ya ustedes han leído minuciosamente el libro de Proverbios. O sea, es el devocionario práctico de la iglesia cristiana. Y si usted tiene la capacidad de buscarse un diccionario o un comentario bíblico y analizar cada versículo de ese día que está leyendo el Proverbio, hermano, eso va a ser un verdadero manjar espiritual lo que usted va a conseguir. Yo en estos días comencé a hacer la prueba. Y como a veces sufro de mucho insomnio, más o menos a las 4 o las 5 de la mañana estoy leyendo mi libro de Proverbios con un comentario. Y hermano, ustedes no saben la cantidad enorme y grandísima de bendiciones que he recibido. Al ver la profundidad de la Palabra de Dios. Entonces repito, hermano, el libro de Proverbios es un libro que no es profético, pero tiene también profecías. Todo depende de cómo usted las analice. Pero uno de los temas que más insiste en el libro de Proverbios es la prudencia y la inteligencia. Yo digo, hermano, si somos la iglesia del fin, ¿se requiere de nosotros prudencia e inteligencia? Por supuesto, hermano. Se requiere de nosotros que actuemos en la vida prudentemente, con inteligencia. El libro de Proverbios habla de más de 120 tipos de personas. Habla del borracho, habla del muchacho necio, habla del muchacho que no hace caso, habla del esposo infiel. O sea, es el libro más práctico que ustedes pueden conseguir en la Biblia. Y ese principio de prudencia e inteligencia lo repite muchísimas veces. Y dice que tenemos que ser prudentes en la manera como comemos. No podemos llegar, hermano, porque ahora viene la tentación. Coma todo lo que quiera por 10 o 15 dólares. Y usted dice, bueno, esta es mi oportunidad de desquitarme, ¿verdad? Pero resulta que el libro de Proverbios dice, ¿cómo tenemos nosotros que comer? Pon un cuchillo en dónde? En tu garganta, ¿no? ¿Qué significa eso? Que cuando usted llega a McDonald's o a un restaurante chino, se pone, entra con un cuchillo en la garganta. No, no. Si no, significa la prudencia y la inteligencia para comer. No todas las alitas fritas que le han puesto ahí es para que usted se las coma. Sí, hermano, digo esto porque esto es lo que estamos viendo cada día, ¿no? En estos días yo vi en la televisión que estaban haciendo un concurso de hamburguesas. Y resulta que había una persona que se las metía entera. Junto con hamburguesas se las pasaba con Coca-Cola o con otras bebidas. Señores, pero ¿cuánta gente no ha muerto de esto? Hay un hermano aquí de la iglesia que nos está viendo ahora mismo por internet, pero una vez me contó, y él sabe, si me está viendo, y sabe a qué me voy a referir. Él tiene un familiar que no sé si fue una Navidad. Él apostó que se comía un pequeño lechoncito. Él solo se lo iba a comer. Un marranito, pues, un lechón. Un puerquito. Y resulta que les ganó todo, se comió el puerco. Se lo comió íntegro. Y no había pasado 24 horas cuando yo estaba en la tumba. Hermano, por eso es que dice una profecía. Muchos, por no tener prudencia e inteligencia, están cavando su propia tumba con los mismos dientes. El libro de Proverio nos dice cómo tenemos nosotros que comer. Cuál debe ser la prudencia e inteligencia para manejar las cosas del hogar, de la familia. Una de las cosas que recalca el libro de Proverio es lo importante que es exactamente manejar la casa con prudencia. Establece que el hogar es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado donde los que son miembros del hogar tienen que velar para que el nombre de Dios sea honrado y glorificado en el seno del hogar. También habla de la finanza. Los hijos de Dios tienen que ser prudentes en la finanza. No meterse en cualquier deuda y no ser compradores compulsivos. O tener mucha hambre cuando va a comprar al supermercado porque termina, hermano, comprando todo. Todo lo que sea bueno para comer. También, señores, recalca Proverbios prudencia e inteligencia en el trabajo. Prudencia e inteligencia en las relaciones sexuales. En el hablar, en la amistad, en el dormir. Por eso me gusta cuando Proverbios dice mira la hormiga, oh perezoso. Oh perezoso. Señores, es como una advertencia. No seamos perezosos. No sea que la miseria nos alcance en poco tiempo. Pero uno de los puntos más importantes que quiero mencionarles en esta mañana es acerca de lo que es la familia según Proverbios. La familia, hermanos, recalca la palabra de Dios y especialmente en Proverbios que es una institución sagrada. El hogar hay que respetarlo. Y establece también que en todo hogar debe haber un sacerdote. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Llevar la familia a los pies del Señor. Abogar, hermano, para que la familia tenga la debida alimentación espiritual. Es el sacerdote que supuestamente es el hombre de la casa, el marido, el esposo quien tiene que reunir todas las mañanas a la familia y clamar con ellos al Todopoderoso. El hombre en la casa es el que tiene que abrir primero la Biblia en la mañana y explicarle a su familia cuáles son los principios que Dios quiere que se establezcan en nuestra vida. Es el varón de la casa el que llama a la gente a la casa a la oración. Señores, el sacerdote de la casa es el esposo. Pero dice también el apóstol Pablo que el esposo es cabeza del hogar. ¿Y qué pasa, hermano, cuando la cabeza está loca? Si usted se monta en un autobús y resulta que usted descubre que el que va conduciendo el bus está borracho y encima de eso tiene drogas y va fumando marihuana. ¿Qué tiene usted que hacer si es prudente y es sensato? Hermano, sálgase de ahí cuanto antes. No estoy diciendo que usted tiene que abandonar el hogar. Lo que estoy diciendo es que si el sacerdote de su casa no es una persona ecuánime, no tiene prudencia ni inteligencia, alguien tiene que tomar la dirección espiritual de la casa. Entonces, si el marido falla, hermano, la casa no puede quedar sin sacerdocio. ¿Quién tiene que tomar el sacerdocio? La esposa. Y si la esposa es una víscola también, entonces está la abuela, está la tía. Pero, hermano, alguien debe tomar las riendas espirituales de la casa. Si no hay dirección espiritual, dice la palabra de Dios, todo va en una completa desorganización y todo va a colapsar tarde o temprano. Yo quiero mostrarle en la Biblia el caso de una familia que se ajustó a las normas escritas en el libro de Proverbios. Cuando esta familia vivió, todavía no se había escrito el libro de Proverbios, pero se habían escrito los principios y la palabra de Dios siempre está escrita en el corazón de los seres humanos. Muchos hermanos católicos, inclusive, y protestantes, evangélicos, a veces nos dicen, ustedes hablan de una ley, pero esa ley no existía sino del Sinaí para acá. ¿Dónde estaba esa ley antes del Sinaí? ¿Dónde estaba la ley? Hermano, la ley estaba escrita en el corazón de los seres humanos. Cuando Dios hizo al ser humano, cuando Dios creó los ángeles, los querubines, los serafines, señores, Dios puso en ellos la santa ley. Los principios de la ley estaban escritos en su corazón. Que no se conocieron textualmente sino del Sinaí es porque la gente ya se había olvidado de los principios de Dios. Pero, imagínense ustedes, si dicen en el Edén que la mujer vio que había sido engañada, ¿quién le dijo a ella que existía el pecado o el engaño? Señores, porque la ley estaba escrita en su corazón. Entonces, esta familia que les voy a mencionar, tenía esos principios en su corazón. Desgraciadamente, uno de los sacerdotes de la casa fracasó, que era la esposa, pero el hombre siguió adelante con su familia, poniendo en práctica ese principio inalienable que es la justicia, la equidad, la prudencia y la sabiduría. Voy a referir, en este caso, a la familia de Lot. Ustedes recuerdan a Lot, ¿no es cierto? ¿Quién fue Lot? ¿Un pariente de quién? De Abraham. Señores, es importante mencionar esto por lo siguiente, la familia de Lot está enmarcada en el aspecto profético de la Biblia. Lot y su familia es una imagen de lo que la familia tendrá que vivir en el tiempo del fin. Señores, a veces nos llaman a nosotros los terroristas, porque no hay un sermón donde no hablemos del fin, de las calamidades de los últimos días. Si en ese sentido somos terroristas, hermanos, llámenos terroristas. Pero siempre hay ese hilo conductor en nuestro mensaje que es el segundo advenimiento de Cristo. No podemos hacer otra cosa en nuestro signo, hermanos. En cualquier cosa de la iglesia está ese principio que es el fin de todas las cosas y el pronto regreso de Cristo. Entonces, esta familia es una familia profética, porque lo que vivió Lot y su familia es lo mismo que va a vivir la iglesia de los últimos días. A fin de cuentas, Dios quiere salvarnos como familia. Dios quiere salvarnos como familia. El Señor quiere que usted esté en el reino de los cielos, con los tíos, con los sobrinos, con los hermanos, con todos sus hijos. Hermano, Dios quiere salvarnos a todos como familia. ¿Qué le dijo el Señor a Noé? Entra tú y quién? Y toda tu casa. Abraham le dijo, sal de tu parentela con todos, ¿no? La parentela era toda la familia. Y a Lot, ¿qué le dijo? Sal de este lugar con tus hijas, ve a casa de los parientes, los yernos, hermanos, tráiganlos todos, todos quieren o deben salir. Y no estaban convertidos, pero Dios quería que se salvaran como familia. Señores, Lot vivió una época cuando la maldad había llegado hasta el colmo. Todo se había corrompido. La justicia se había corrompido. El Estado era un Estado, hermano, corrupto. La cultura, la moral, ni se diga. Señores, y yo pregunto, ¿no es eso exactamente lo que vive este mundo? Cada día, hermano, cada día las cosas se ponen de mal en peor. Una noticia espeluznante, al día siguiente ya no es tan espeluznante, es peor todavía. Así, hermano, es la secuencia que hay en el mundo actualmente. Los juicios de Dios en aquel entonces, en los días que vivió Lot, eran juicios inminentes. Estaban a punto de llegar los juicios de Dios. ¿No es eso lo que vive el mundo en el día de hoy? Los juicios de Dios, hermano, pueden caer en cualquier momento. La otra semana que viene arriba, o dentro de dos semanas, hermano, nadie nos puede predecir que no vienen los juicios de Dios. Los juicios de Dios pueden desatarse en cualquier momento. Y el mundo ha llegado a una etapa o a un momento cuando es casi inminente la intervención del Señor. Por otra parte, antes que Sodoma y Gomorra fueran destruidos, el Señor envió a alguien para ayudarles. ¿Quiénes fueron esas personas? Los ángeles. Los ángeles. Los ángeles llegaron a Lot, o mejor dicho, llegaron primero a Abraham y le informaron de lo que había pasado. ¿No dice la palabra de Dios que antes que este mundo sea destruido habrá el famoso mensaje de los tres ángeles? Amén. Señores, ¿y qué significa el mensaje de los tres ángeles? Es el triple mensaje que la iglesia le está dando al mundo en el día de hoy. ¿Qué hicieron esos ángeles cuando llegaron a Sodoma y Gomorra? Y antes de habían llegado a la casa de Abraham. En primer lugar, le advirtieron a Abraham la misión que traían. Vamos a destruir Sodoma, Gomorra, Soar y toda esa cantidad de ciudades que había en la llanura de Sinar. Hermanos, ellos llegaron y advirtieron de lo que iba a pasar. Nosotros estamos advirtiéndole al mundo los juicios que están por llegar. Así que si nos reciben o no nos reciben, pero es nuestra misión, nuestro deber, advertirle al mundo los juicios de Dios que están a punto de caer. Luego entonces esos ángeles ordenaron, dieron una orden. La orden fue, hay que salir de este lugar. Lo de mano fue informado, este lugar va a ser destruido y los ángeles, es más, el hermano Juan dice, que si no es porque los ángeles agarran al hoyo y lo estremecen y sacan fuertemente a la familia, ellos también no hubiesen perecido en la destrucción. Pero fue gracias a Dios a la intervención del Señor que no perecieron. Y luego entonces se quedó un ángel para hacer la ejecución. Señores, el ángel del Señor vendrá tarde o temprano y se llevará a cabo la ejecución de este mundo. Antes de la destrucción hubo también un juicio investigador. ¿Sí o no? ¿Hubo juicio investigador? Por supuesto que sí. Porque sin quererlo, Abraham tomó el lugar que ahora mismo Jesucristo está tomando en el cielo. Es nuestro abogado. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Señores, ustedes van a destruir este lugar. Y si por casualidad hay 50 justos, Señor, ¿vendrán los juicios para esta ciudad? No. No, perdónenme, pero si no hay 50, sino solamente 40. Y después interviene por 30. Luego sigue a 20. Y no se enoje, mi Señor. Pero si nada más que hubiese 10 justos destruir a la ciudad, no, no la destruiremos. Y lo dejaron ahí y fueron a destruir la ciudad. Señor, en ese momento, ¿qué estaba haciendo Abraham delante del Señor? ¿Ante quién estaba hablando Abraham? Ante el ángel del Señor. ¿Y quién es el ángel del Señor en el Antiguo Testamento? El mismo Cristo. ¿Y dónde está Cristo en este momento? En el santuario celestial. ¿Haciendo qué cosa en el santuario celestial? Está intercediendo por la iglesia de Jesucristo en los últimos días. Mis amados, Lot y su familia vivieron en un tiempo de angustia. ¿Vivirá la iglesia y las familias cristianas un tiempo de angustia? Por supuesto, hermano. ¿En qué momento vivió Lot y su familia el tiempo de angustia? Hermano, cuando ya los ángeles entran en su casa y le dicen lo que va a pasar. Ellos fueron rodeados de todos los sinvergüenzas y los homosexuales de la ciudad. Eran tan depravados que querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Imagínense ustedes, hermano, ¿a dónde había caído esa ciudad? Entonces, este patriarca comienza a sufrir un tiempo de angustia, ¿no? Y era tanta la angustia que los ángeles tuvieron que ayudarlo a salir de la ciudad. Señores, eso también lo vivirá la iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué razón los hijos de Dios tendrán que sufrir un tiempo de angustia? ¿Cuál es la razón de un tiempo de angustia? El tiempo de angustia, según dice Neuay, en el conflicto de los siglos es porque no nos hemos consagrado 100% al Señor. Y cuando veamos las plagas venir sobre la tierra, cuando veamos que todo se ha descompuesto, ahora comienza la lucha en nuestra mente. Señor, ¿será que mi pecado ha sido perdonado? Entonces, es por causa del pecado lo que se va a desatar una tremenda angustia dentro de los hijos de Dios en el tiempo del fin. Señores, la única manera de evadir esto es entregarnos 100% al Señor. Que podamos decir como Cristo, ahora viene el príncipe de este mundo y no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. No tenemos nada que ver con películas vulgares, ni con palabras, ni con chismes, ni con nada, hermanos, que contamine nuestro corazón. Cuando llega el tiempo de angustia, no tenemos por qué estarnos preocupando si fuimos perdonados o no perdonados, sino que por fe confesamos nuestro pecado y por fe aceptamos que el perdón nos ha llegado a través de la sangre de Jesucristo. Mis amados, también dice la palabra de Dios que tarde o temprano llegó el fin de Sodoma. Pasaron años, años, la gente se fue depravando, dieron por sentado que no había Dios, que no había juicio. Hermano, pero los juicios llegaron. Y saben ustedes de qué manera llegó? Se habla de fuego y azufre. ¿Dónde va a ser la próxima vez que la Biblia habla de fuego y azufre? En el libro de Apocalipsis, cuando se refiere al tiempo del fin. Entonces lloverá fuego y azufre, y será entonces el, como se dice, el llanto y el crujir de dientes. Lot y su familia, oigan esto que es muy importante, lo perdieron todo cuando llegó el tiempo del fin. Hipotéticamente comencemos. Bueno, ahí estaba el televisor de la señora, ahí estaba su plasma, ¿no? 36 pulgadas tal vez. Ahí estaba su carro último modelo. Ahí estaba su chequera, su tarjeta de crédito. Pero hermano, pero había que salir. Y no era tiempo de ponerse ahora a cargar con los televisores. Y nada, hermano, había que dejarlo todo. Y eso, hermano, que vivió Lot y su familia, lo vivió también Jesucristo en el tiempo del fin. Cuando llegó el tiempo del fin para Cristo, hermano, ¿qué salvó Cristo de este mundo? Lo más valioso que tenía Cristo, ¿qué era? Era un manto, ¿verdad? Un manto. Y cuando llegó el momento, hermano, hasta el manto se lo quitaron. Así es, hermano. Entonces, en el tiempo del fin, absolutamente todo se ha de perder. ¿Qué significa esto? Que, hermano, tenemos que vivir de acuerdo a lo que vamos a sacar de este mundo, que es nuestro carácter. Tenemos que esforzarnos por cada día ser más santos y más inmaculados delante del Señor. Nadie venga con el cuento de que no se puede, de que eso es difícil. Hermano, inténtelo y Dios va abriendo las puertas. Dios le va dando cada día de victoria en victoria hasta que el día del Señor sea perfecto. Tarde o temprano, mis amados, volverá el fuego y el azufre. Ahora, Apocalipsis 14 nos habla de ese mensaje de los tres ángeles, el cual les he mencionado. Y en cuanto al pecado, ya sabemos, hermano, que el mundo va a vivir momentos difíciles también. Ahora bien, las familias, según el libro de Proverbios, van a ser protegidas, pero en la medida que colaboren con el Señor. Oigan esto, que esto es sumamente importante. Familias que no estén colaborando con el Señor se van a perder con todos sus hijos, desgraciadamente. Hay hermanos en la iglesia, por ejemplo, mire, si las advierte con mucha anticipación, vamos a tener Santa Cena. Y toman esto con tanta displicencia, con tanto despezo, que llega el día de la Santa Cena y hay media iglesia solamente aquí. El resto se ha ido porque prefiere seguir en sus caminos. Hay hermanos que se quedan en la casa en vez de traer a sus hijos, que tanto lo necesitan en esta época. Bueno, perdona que les estoy hablando sin anestesia, ¿saben? Pero hay personas, hay personas que dejan a sus hijos en la casa y prefieren más bien escuchar este mensaje por Internet que es más agradable para ellos, porque están cocinando, están haciendo, pero están viendo el televisor. Y hermanos, lo importante es estar en la casa de Dios. No se escude de que ahora tenemos estos programas por Internet. Tengan cuidado con esto, hermanos. Porque si el Señor dijo, mi casa, casa de oración será llamada, se va a hacer por toda la eternidad. Y el mensaje del Señor en el libro de Hebreos dice que nadie deje de congregarse, no dejen de congregarse, no dejen de asistir a la iglesia. Y mucho menos, dice el apóstol, cuando vean que el día del Señor se está acercando. Si usted ve que el día del Señor se está acercando, hermanos, es cuando más tiene que venir a la iglesia. Amén, amén. Los miércoles, cualquier culto. Amén, amén. Pero vuelvo otra vez al caso de Lot. ¿De qué manera logró el Señor salvar a Lot? Además de los empujones que tuvo que darle. Porque a veces, hermanos, Dios tiene que empujarnos. A veces Dios tiene que sacudirnos. A veces Dios tiene que pellizcarnos y darnos unos cuantos cuerazos por ahí, ¿no es cierto? Perdona que se me salió el venezolano. Pero señores, la única manera de salvar a Lot era agarrándolo en pujones y sacándolo de dónde? De la ciudad. De la ciudad que estaba condenada a la perdición eterna. Yo pregunto, hermano, eso que vivió Lot, perdón, Lot, de salir de la ciudad, va a ser indispensable también y tendrá que repetirse en el tiempo del fin? Sí. Sí o no? Sí. Por supuesto, hermano, estamos más que informados de que en la medida en que nos acerquemos al fin es necesario salir de la ciudad. Amén. Así es. Así que no hagamos planes, hermanos, para seguir añadiendo más y más a nuestras pertenencias acá. Tenemos que más bien estar pensando cómo hacer para algún día, con sabiduría y con prudencia, salir de estas ciudades que están condenadas a la destrucción. Así es. Si usted piensa que que ciudad perdida es Nueva York, Los Ángeles, California, bueno, también Toronto es una ciudad perdida. Así es. Dentro de poco, yo no sé si es el próximo año, se va a celebrar acá el primer congreso mundial de todos los homosexuales. Así es. Hermano, tengamos mucho cuidado con este asunto. Es una ciudad donde hay que salir cuanto antes. Así es. Amén. Voy a leerles el mensaje selecto, tomo dos, páginas 161, un mensaje bajo la inspiración del Espíritu Santo. Una y otra vez, el Señor ha instruido a su pueblo a que saquen a sus familias de las ciudades y las lleven a dónde? Al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro, el asunto de comprar y vender será verdaderamente un problema bien serio. Revión Herald, 5 de julio de 1906. Salí de las ciudades, salí de las ciudades. Este ha sido el mensaje que Dios, el Señor, me ha estado dando por mucho tiempo. No debemos establecernos en las ciudades impías, donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia de Dios. Debemos trazar planes sabios. Oigan bien lo que dice el libro de Proverbios. Trazar planes sabios y prudentes para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en estas grandes ciudades. O sea, hermano, tenemos el mensaje. Lo mismo que le dijo el Señor, Lot, sal de este lugar. Ahora bien, Lot vivió un tiempo de angustia, ya lo dijimos, ¿verdad? La iglesia, hermano, va a vivir un tiempo de angustia, pero ese tiempo de angustia final va a estar dividido en dos partes. Un breve tiempo de angustia, pero sigue siendo angustia, y el gran tiempo de angustia. En el pequeño tiempo de angustia, Dios nos permite hacer provisiones. Es el tiempo cuando estamos oliendo que hay que salir de la ciudad. Bueno, salgamos, tenemos tiempo de cultivar la tierra, tenemos tiempo de aprender cómo hacer el pan, cómo hacer esto, cómo hacer los injertos, cómo cultivar, etc. Pero luego, hermanos, los que no lograron salir tendrán que salir como Lot a empujones, si es que van a salir. Pero entonces, en esa segunda parte, ya no habrá que hacer ninguna provisión, porque se dependerá 100% de la mano del Señor. Oigan esto que es muy diferente, ¿no? Si alguien ahora mismo sale de esta ciudad y se establece con su familia en el campo, bueno, tiene la oportunidad de cultivar, de aprender cómo vivir en el campo, cómo vivir sin batería, sin luz eléctrica, sin nada, sin gasolina, sin carro. Pero en el tiempo del fin, las cosas serán totalmente diferentes. Oigan esto. El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante este tiempo grande de angustia. ¿Qué dije? Es imposible hacer provisiones. Se da entonces tiempo en que habremos de confiar plenamente, por completo, en Dios y Él tendrá que sustentarnos. Hermano, va a ser un momento cuando tenemos que vivir solamente por fe, tal como se está establecido en la palabra de Dios. El justo vivirá por la fe. Ahora, ustedes estarán preguntándose, ¿y por qué razón tenemos nosotros que salir de la ciudad? ¿Por qué no escondernos en nuestra propia casa en momentos de crisis? ¿Por qué no hacer un sótano grande y, hermano, ahí convivir y tener nuestras pertenencias o que sea, sin necesidad de prendernos al televisorcito que tanta fase nos hace falta? Sin tener que sacrificar Roger y toda esa cantidad de cosas que tenemos. El Internet. ¿Por qué? ¿Por qué salir sin computadora? ¿Cuáles son las razones por las cuales tenemos que salir? En primer lugar, oigan bien, antes de la segunda venida de Cristo, muchas ciudades van a recibir un anticipo del juicio divino. Serán barridas completamente por el juicio de Dios. En 1904, no sé si alguien está vivo de los que tenemos acá, pero en 1904, ustedes recuerdan el famoso terremoto de San Francisco, ¿verdad? Hermano, todo quedó en una completa destrucción. Todo se perdió en menos de un minuto. Joya los testimonios. Tomo 3, 114 y 15, oigan lo que dice ahora. Se acerca el tiempo, estoy hablando del momento cuando tenemos que salir, ¿por qué razón? Porque las ciudades van a ser barridas, ¿no es cierto? Oigan la razón. Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas, pero con gran violencia. Sigue diciendo más adelante, salir de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Acontecerán calamidades y vendrán calamidades tras calamidades de las más pavorosas, de las más inesperadas y estas destrucciones se seguirán unas a otras. Eso ahora está en evangelismo página 24. Joya los testimonios, tomo 3, páginas 114 y 115 otra vez. Las impías ciudades de nuestro mundo están destruyéndose rápidamente mediante catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes conflictos, de grandes edificios y de barrios enteros. Dios nos muestra lo que acontecerá dentro de poco en toda la tierra. Falta poco, falta poco para que las grandes ciudades sean barridas de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de las calamidades divinas que vendrán. O sea, hermano, el tiempo que disponemos es verdaderamente muy corto. ¿Cuál es la primera razón por la cual tenemos que salir de la ciudad? Porque estas ciudades van a ser barridas ¿de qué manera? Terremotos, incendios inesperados, grandes calamidades. Esa es la primera razón. Segunda razón para abandonar la ciudad, la contaminación ambiental, el aumento de la violencia, el crimen, la confusión, la concentración del pecado hará necesario que salgamos tan pronto sea posible. Mensaje en serio ahora tomo dos páginas 162 y 163 para los que están tomando apunte. Pero dentro de no mucho, no mucho tiempo habrá tal contienda y gran confusión en las ciudades que aquellos, oiga hermano, este es tremendo, aquellos que desean salir no podrán hacerlo. Hay que salir antes que sea demasiado tarde. Debemos estar preparados para estos acontecimientos y esta es la luz que el cielo me ha estado dando por mucho tiempo. Otro párrafo, dice lo siguiente, el Señor exhorta a todos los que son israelitas de verdad a prepararse para aquel gran suceso. A los padres hace llegar este grito de alarma, juntad a vuestros hijos en vuestros hogares y sepárenlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios y que enseñan y practican las cosas malas. Salid de las grandes ciudades tan pronto como el Señor les abra las puertas. ¿Cuál es la segunda razón para abandonar las ciudades? La primera razón ¿cuál era? Van a ser barrida. La segunda razón es la concentración del crimen, la maldad y la contaminación desmoralizadora. Hermanos, cuando usted sale a la calle va a haber crímenes y actos bastante vulgares. Es una razón para proteger la mente de nuestros niños y salir nosotros también. Hasta en el periódico, hermanos, cualquier noticia lo primero que salen es desnudos, violencia, hechos de sangre, hermanos, no hay un día en que no se vea semejante cosa. Bien, tercera razón, la tercera razón pongan mucha atención es acerca de la severidad de las leyes dominicales. La ley dominical será tan severa que será casi imposible guardar los mandamientos de Dios. Es más, será tan difícil que dice la palabra de Dios que no se podrá ni comprar ni vender absolutamente nada. Y cuando estamos en la ciudad, señores, ¿qué es lo que tenemos que comprar diariamente? Alimentos. ¿No es cierto? Tenemos que comprar también el transporte, tenemos que transportarnos. Si usted no es los que viajan en tren ni nada, pero tiene su vehículo, hermano, ¿qué tiene que comprar entonces? gasolina. Los servicios hay que pagarlos también, la luz, el teléfono. Hermano, todo hay que pagarlo, hay que comprarlo en la ciudad. Y yo no sé, no estoy diciendo cómo serán las cosas, pero supuestamente habrá una manera de controlar todas las transacciones que uno hace. Y esas transacciones tendrán que tener el aval y el respaldo de un chip o un mecanismo que haya, no sé, pero para lograr ese privilegio habrá que tener por lo menos un contacto o un vínculo con el hombre de pecado. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, se hace más difícil guardar la palabra de Dios, guardar los mandamientos bajo esa situación. Y el mensaje selecto, tomo 2, hablando de esto mismo también dice, el mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar actualmente el santo sábado de Dios. Y va en pos de las pisadas del papado. ¿Hacia dónde van las iglesias protestantes ahora mismo? ¿Siguiendo a quién? Al Papa. Al Papa, ¿no es cierto? Están siguiendo al Papa. Por esa razón, veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las grandes ciudades a lugares apartados del campo donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas les siembren. De este modo, podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de obtener de tener todas estas cosas dispuestas para el tiempo de la gran crisis. O sea, hermanos, que hay razones suficientes entonces para hacer planes y tarde o temprano salir de esta ciudad. El mundo protestante va siguiendo entonces ¿cuál es pisada? Las pisadas del hombre de pecado. Ahora, ¿cuál es la señal máxima de autoridad de la Iglesia Católica? El domingo. No hay otra. Por eso decíamos el señor Segur, ese gran católico que defendió la causa católica hasta el día de su muerte decía los protestantes cuando guardan el domingo están haciendo lo mismo que el muchacho que se va bravo de su casa. Se va bravo pero cuando está ya bien lejos ¿qué es lo que saca de su bolsillo? La foto de la mamá y la besa. Dice el monseñor Segur, así están haciendo los protestantes. Hablan pestes de nosotros los católicos pero están guardando el domingo que nosotros le impusimos a la humanidad. Esa es la señal de la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces dice el don de profecía que las iglesias en este momento están siguiendo las pisadas del hombre de pecado. Para terminar oiga lo que voy a decir. La presión que está haciendo actualmente el Vaticano en el mundo es más de lo que nosotros nos estamos imaginando. La presión que tiene actualmente el nuevo Papa que es un jesuita y ustedes saben hermanos cuáles son los jesuitas y de dónde han venido y a dónde van. Nosotros lo sabemos porque está escrito en la palabra de Dios. Pero el mundo jesuita hermano está haciéndole coqueteo al mundo protestante para traerlos de vuelta a la Iglesia Católica. Están trabajando enormemente con los judíos. Se están celebrando actualmente reuniones especiales entre judíos y católicos. Y lo insólito que yo vi en estos días es que ya la Iglesia Católica está bautizando más musulmanes que en toda la historia del catolicismo. Hace poco hubo un bautismo de 600 personas musulmanes que aceptaban el cristianismo que ofrece la Iglesia Católica. En Polonia por ejemplo después de 20 años de negociación entre la Iglesia Católica y los adventistas el séptimo día el séptimo día saben ustedes hermano cuando la Iglesia daba una cara de beneplácito con los adventistas los alababa por la manera como se vestían como se alimentaban como trataban su familia como era la gente que menos se divorcia 20 años hermano pero manejando las cosas por debajo de cuerda bajo la mesa ahora acaba de sacar un decreto donde dice que la Iglesia adventista es una secta fanática de poca confianza en Polonia después de 20 años de coqueteo con nosotros pero hermano esas puñaladas teníamos que esperarlas y las seguiremos esperando en Francia siempre ha gozado de gran prestigio nuestro colegio nuestro seminario en Cologne hermano y siempre el gobierno francés alabó esta institución ahora son nuestros enemigos ahora cada rato hay quejas ataques amenazas y piensan que tarde o temprano tendrán que deshacerse de nuestro seminario en Cologne en Austria la Iglesia hermano ha sido declarada secta peligrosa en Croacia la Iglesia adventista ha sido declarada una secta fanática gente conflictiva y se está estableciendo cada vez más la importancia del domingo en estos lugares bueno hermanos dice el libro del proverbio que tenemos que manejar la casa con prudencia no solamente la casa nuestra familia y la vida espiritual de nosotros Dios nos bendiga Dios quiera que en esta mañana nuestros ojos se abran tarde o temprano tenemos que salir de este lugar hagamos planes yo no sé hermanos pero el Señor abrirá las puertas el asunto es no ensimismarnos no aferrarnos a lo que tenemos aquí sino decir Señor somos como Abraham errantes y transeúntes llévanos a donde tú quieras ábrenos las puertas pero Señor sálvanos a nosotros y a nuestros hijos también Dios nos bendiga y a nuestros hijos y a nuestros hijos y a nuestros hijos